Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy tenemos aquí en mi casa el nuevo, el flamante, el recién sacado iPad Air 5, el último iPad que Apple nos ha presentado. Pero como sabes me encanta empezar hablando por el diseño y si hablamos de diseño tienes que conocer que este iPad Air tiene exactamente la misma línea de diseño que la generación anterior, una línea de diseño que también viene heredada del iPad Pro, es decir que es todo pantalla, en este caso una pantalla de 10,9 pulgadas con los bordes muy finitos y con un aspecto muy tipo cuadrado, vamos a ponerlo entre comillas. De hecho una de las cosas que llama la atención es su grosor porque tiene tan solo 0,61 centímetros de grosor, es decir es muy finito. También quiero que conozcas que este iPad tiene altavoces en el lado derecho y en el lado izquierdo y ojo porque también es importante que conozcas que en la parte inferior el iPad Air incluye un USB tipo C que es hasta dos veces más rápido que la generación anterior. En el lateral derecho puedes encontrar algo que ya encuentras en los modelos de Pro y en la generación anterior que es el conector magnético para poder imantar y para poder cargar y sostener el Apple Pencil de segunda generación, porque si este iPad Air obviamente es compatible con el Apple Pencil de segunda generación. Encuentras también los botones de subir y bajar el volumen y luego damos paso a la parte superior que es donde hay una de las cosas más destacadas de este iPad Air y es que en el botón de inicio encontramos el Touch ID. Apple continúa apostando por dejar el Face ID solamente en la gama de iPad Pro y por tanto tenemos en este iPad Air de quinta generación el botón con esa tecnología de Touch ID, es decir que va a tener la capacidad de leerte la huella dactilar, algo que convierte nuevamente este iPad en un iPad muy seguro, un iPad que incluso gracias a incluir esta tecnología de huella dactilar vas a poder realizar tus pagos en internet, en la Apple Store, en infinidad de lugares con Apple Pay y verificando tu identidad mediante el Touch ID. He decirte que es muchísimo más cómodo de utilizar de lo que yo me pensaba ya que es cierto que está en una posición en la que bueno tanto si lo tienes en vertical llegas muy bien como si lo tienes en horizontal también llegas muy bien. Aquí lo que te aconsejo sin duda alguna es que configures varias huellas dactilares al menos de una mano y de otra mano porque si lo tienes en modo horizontal te va a ser mucho más cómodo desbloquearlo en mi caso con la mano izquierda y por contra si lo tengo en modo vertical me va a resultar mucho más cómodo desbloquear con la mano derecha. Este nuevo iPad Air lo puedes encontrar en hasta cinco colores diferentes tienes por un lado el gris espacial por otro lado tienes el rosa por otro lado tienes el púrpura por otro lado tienes el blanco estrella y por último y como quinto color y novedoso que es el que yo he elegido tienes el color azul un color azul muy pero que muy elegante no es un color excesivamente llamativo y como te digo le da un toque diferente y un toque muy pero que muy visual a este iPad Air. Una de las polémicas sin duda alguna que trae este iPad Air es que lo vas a encontrar en tan solo dos capacidades y no es eso lo realmente relevante sino que parte de 64 gigas y de ahí das el salto a 256 gigas de memoria de almacenamiento algo que puede ser excesivo y por contra 64 puede ser que se te quede un poquito corto por tanto como luego te mencionaré al final es importante que si se te queda corto el de 64 gigas y te queda demasiado capacidad en el de 256 puede que sea una muy buena opción valorar la opción valga la redundancia de comprar el iPad Pro de 11 pulgadas que tiene una partida de 128 gigas de memoria de almacenamiento pero al final del vídeo te hablaré de ello y qué hay de la pantalla pues bien en la pantalla encontramos que como te decía tenemos 10,9 pulgadas y una pantalla de retina con tecnología IPS es cierto que la calidad de la imagen y la resolución es muy buena pero también es cierto que no llega a ser la calidad de la imagen que te puede proporcionar la pantalla del iPad Pro con ese mini led aún así encontramos una resolución de 2360 x 1640 con una densidad de píxeles de 264 píxeles por pulgada es decir no vas a ver ningún píxel como te digo tiene una calidad muy pero que muy buena pero si estás habituado como es mi caso a trabajar con la pantalla del iPad Pro y a trabajar ahora también con la pantalla del MacBook Pro de 16 pulgadas pues he de decirte querido amigo querida amiga que sí que vas a notar un poquito la diferencia no obstante si no tienes ningún tipo de pantalla similar y vas a tener este iPad como primer iPad es algo que sin duda alguna no creo que vayas a notar al igual que la tasa de refresco porque este iPad Air a diferencia del iPad Pro no cuenta con la tecnología ProMotion que te permite llegar hasta los 120 hercios de tasa de refresco algo que yo noto todavía más si cabe porque tengo un iPhone Pro un iPhone 13 Pro Max por ello es verdad que noto muy mucho la diferencia en la fluidez de la pantalla al principio pensaba que es algo que no notaría en exceso pero es cierto que cuando estás haciendo scroll por ejemplo en Twitter navegando por la red los simples gestos por el sistema operativo en fin en todo ese tipo de cosas notas un poquito la diferencia porque como te digo vengo de las mejores pantallas y en este caso sería como dar un pasito para atrás en cuanto al brillo de la pantalla tiene un brillo vamos a decir bastante correcto bastante estandarizado que son 500 nits de brillo algo que para el día a día te va a bastar pero bien obviamente lo más importante de este iPad Air sin duda alguna es que incluye el Apple Silicon M1 además yo lo he autoproclamado como el Apple Silicon triple 8 porque porque encontramos 8 núcleos de GPU 8 núcleos de CPU y 8 gigas de memoria RAM unificada algo que te va a proporcionar una potencia verdaderamente bárbara para hacer cualquier tipo de actividad con tu iPad Air y bien como sabes me encanta probar en este tipo de vídeos qué tal funciona la potencia del procesador o del equipo que estoy probando haciendo dos actividades y la primera de ellas sin duda es la edición de vídeo en este caso como no podría ser de otra forma he utilizado la aplicación de Luma Fusion instalada en este iPad Air bien lo que he hecho es crear un clip de un minuto de duración grabado con 4k 60 frames por segundo y donde le he añadido tantos cortes como he podido le he añadido también una línea de sonido le he añadido varias capas de transiciones y varias capas de textos varios para intentar hacer un poquito pesado este vídeo bien cuál ha sido mi grata sorpresa pues que cuando lo he exportado en máxima calidad tanto de audio como de vídeo y la sorpresa como te decía ha venido en que un minuto del clip ha sido exportado en poco más de 30 segundos algo que es una verdadera pasada y aquí una vez más se confirma porque lo he podido probar en modelos anteriores de iPad Pro por ejemplo que es cierto que tener un m1 te permite crear contenido te permite exportar ese contenido te permite crear flujos de trabajo mucho más rápido pero que no llegas a notar esa ultra diferencia a la hora de comparar un chip m1 en el iPad con un iPad que no tenga el Apple Silicon como por ejemplo es mi iPad Pro del 2020 obviamente va más fluido va más rápido pero sin duda alguna te digo que no creo que se note tantísimo y eso es por culpa del sistema operativo bueno por culpa o pues porque el sistema operativo iPadOS necesita una evolución y el segundo aspecto con el que me gusta probar un iPad o un dispositivo móvil cuando lo compro es para jugar con algún juego que requiera tirar bastante de gráficos como es el Asphalt 9 y bien aquí decirte que si noto una diferencia por ejemplo con mi iPad Pro que no tiene Apple Silicon y noto que va muchísimo más fluido además he de decir también que el ser de 10,9 pulgadas lo hace muy pero que muy cómodo para jugar con el iPad en la mano los gráficos han funcionado francamente muy bien se ha notado muy fluido y en ningún momento he tenido la sensación de que el iPad se bloquease se atascase o algo parecido y eso que he estado jugando un buen rato con él y bien obviamente no puedo dejar de hablar de las cámaras de este iPad Air de la cámara trasera y de la cámara frontal empecemos por la primera la cámara trasera encontramos una única lente es decir una lente de gran angular con una apertura de 1.8 y 12 megapíxeles esta lente nos va a permitir tomar fotografías bastante pero que bastante buenas con HDR 3 además vamos a poder grabar vídeo en 4K 60 frames por segundo y en 1080 en cámara lenta lo vamos a poder hacer hasta los 240 frames por segundo algo que también sin duda alguna es muy bueno además cuenta con estabilización inteligente de la imagen tanto en fotografía como en vídeo si hablamos del zoom ya que no contamos con todo el objetivo tienes que saber que el zoom no es óptico sino que es zoom digital y en este caso es un x5 pero claro la grandiosa novedad viene en la cámara frontal ojo que se trata de una cámara 1080 no llega a ser 4K por tanto la grabación de vídeo con esa cámara la cámara será en 1080 hasta un máximo eso sí de 60 frames por segundo tenemos una apertura en esta cámara frontal de 2.4 y ojo porque tiene un rango un ángulo de visión de 122 grados por tanto se trata de un ultra gran angular y aquí viene una de sus principales novedades y es que este iPad incluye ahora como novedad el central stage que llaman es decir el encuadre centrado por lo que ahora cuando realices una videollamada o simplemente te grabes en vídeo la cámara va a hacer una especie de seguimiento manteniéndote siempre en el centro del plano encuadrado que además va a hacer algo muy chulo y es que si entra alguien más en plano lo que va a hacer es abrir ese plano para que entréis las dos personas dentro del plano dentro de la imagen eso es algo muy pero que muy interesante sobre todo en el mundo en el que nos movemos ahora después de la pandemia en el que tenemos tantas videoconferencias y que por tanto le suma un plus sin duda alguna a este iPad Air y claro todo eso puede hacer que te preocupe sin duda alguna como no debería ser de otra forma la batería bien en cuanto a los iPad a mí la batería me sigue sorprendiendo porque digamos que funciona francamente muy bien te da una autonomía muy buena de hasta 10 horas de consumo multimedia o de navegar por internet como nos dice Apple aquí lo que te puedo decir es que yo he estado utilizándolo un buen rato y la batería apenas se ha movido obviamente he de decir que cuando me he puesto a jugar a las FAT 9 ahí sí que he notado como el consumo de batería se ha disparado no obstante creo que se trata de un iPad que para el perfil de público al que está enfocado es más que suficiente porque obviamente si compras este iPad para crear flujos de trabajo verdaderamente pesados es muy probable que te plantees la compra de un iPad más grande de un iPad Pro por ejemplo de 12,9 pulgadas y por tanto el concepto de batería también varía y bien pasamos al punto de la discordia el precio y el por qué bien este iPad Air parte de los 679 euros en su modelo más básico de almacenamiento que es 64 gigas que pasa que si damos el salto a los 256 pasamos a 849 euros y claro aquí viene un punto importante como te decía puede que 64 se te quede corto y que por contra 256 se te quede muy grande bien el término medio que serían los 128 gigas es lo que encontramos como punto de partida en el iPad Pro de 11 pulgadas y que además tiene un precio de atención 879 euros lo que implica una diferencia de 30 euros más dar el salto a el iPad Pro de 11 pulgadas estar de los 64 los 128 gigas contando que además incluirías una pantalla mejor con tecnología promotion un pequeñito salto en el tamaño de la pantalla prácticamente inapreciable de 10,9 a 11 pulgadas y además tecnología Thunderbolt dentro del USB tipo C por tanto es algo que debes de valorar muy mucho si te vale la pena dar ese saltito al iPad Pro de 11 pulgadas y hasta aquí el vídeo del nuevo iPad Air de quinta generación espero que te haya gustado ya sabes que si es así le puedes dar un buen like suscribirte activar la campanita y así no te perderías ninguno de los próximos vídeos vídeos en los que tú y yo nos veremos chao chau